¿Acaso puedes culparme por no poder levantarme? En esta última parte de la entrevista que nos ofreció Sasha Campbell, hablamos sobre la forma correcta en la que podemos ayudarle a alguien que padece de depresión. Ella ha librado la batalla y la va ganando, por eso todos tenemos que escucharla, para poder ayudar a alguien que esté pasando por esta situación. Cuando vos te despertás, tu hermana te dice que vayan al psiquiatra. No era la primera vez que conocías a un psiquiatra. Hubo una vez anterior. Hubo una vez anterior donde estuve hospitalizada por un problema físico causado por estos intentos. De hecho lo cuento en el blog, que yo llegué al hospital con un problema estomacal, me había tomado todo lo que pudo haberme tomado. Medicamentos, pastillas. Exactamente, y entonces tenía el hígado enfermo, y verdad, y llego, y cuando la enfermera me ve, lo primero que nota es que tengo cortadas en los brazos. Y entonces se me queda viendo y me dice, de manera, de una manera que jamás olvidaré, porque fue casi como, como con esta mejor ni tratar. Y fue hasta años después, cuando efectivamente ya me voy donde está la psiquiatra, donde mi hermana me lleva, y ya empieza un tratamiento, digamos, médico para la depresión. Cuando te dicen, usted tiene una depresión clínica, te enfrentas con el nombre del enemigo por primera vez, ¿qué pasa? Lo que entiendo es que no es del todo culpa mía, ¿verdad? Y entonces trato de perdonarme un poco, y por lo menos ya sé que puedo hacer algo al respecto. Ahora yo siento que, bueno, que eso me ayudó en el momento en que no me di cuenta, ¿verdad? Me ayudó un poco a entenderme y a entender que la situación iba más allá que lo que yo podía manejar, que tenía que entregar la situación a un ser superior, o a, que tenía que aceptarlo y dejarlo ir, ¿verdad? No tenerlo, no cargarlo sobre mis espaldas. ¿Qué te ha salvado la vida? Y fe. Yo creo que y fe ha sido fundamental en ese momento de la peor depresión que yo, cuando empecé, digamos, con tratamiento psiquiátrico, y fe, jamás olvidaré que un día se me acercó una chiquita pequeñita y me dijo, mamá, ¿por qué usted llora tanto? Yo soy pequeñita y no lloro tanto como usted. Eso fue una cachetada, ¿verdad? O sea, una cachetada. ¿Cómo le responde eso a una chiquita de tres años, de cuatro años? ¿Qué le dice o no? Para entender a alguien que nos esté viendo porque quiere ayudar a un familiar en depresión, ¿qué hacer? Quedarse callado, abrazarlo, decirle no tome medicamentos o tómelos, ¿qué hacer? ¿Qué difícil? No nos toca a nosotros, los medicamentos no nos toca a nosotros, nos toca a los profesionales. O sea, que a que sean ellos los que decidan. Yo por muchísimo tiempo estuve muy bien solamente controlándolo con la alimentación, con la meditación, la respiración y el ejercicio. Pero lo más importante es no quitarle, no tratar de quitarle importancia al problema. Nunca decirle a una persona quien se va a suicidar no lo anuncia. Son gritos, son gritos. La gente está pidiendo ayuda. ¿Vas ganando la lucha? Por supuesto, estoy aquí. Estoy aquí todos los días. Es un diario. Yo siempre lo digo, yo trato de sobrevivir hoy. Pero es que mañana voy a estar tis otra vez. ¿Qué importa? Mañana yo me encargo de mañana. Hoy es hoy. Ocupémonos del hoy. Mientras hoy nos acostemos a dormir en paz, mañana veremos qué hacer. Es el día a día. Sasha, muchas gracias. Gracias, felicidades por la lucha, por darla. Creo que la vas ganando también. Muchas gracias por esta entrevista. No, muchísimas gracias. Para mí yo creo que la oportunidad de poder, de que la gente sepa que no está sola, es lo más importante. La mayoría de la gente que me escribió está muy sola y se siente desesperado y no saben qué hacer. Y yo creo que yo no soy más valiente que nadie. Mi lucha no es diferente a la de nadie. Es nada más que la gente siente que no está sola, que se siente que estamos ahí y que todos damos la lucha día con día. Y que se vale, que se vale sentirse mal mientras no nos definan. En serio, es importante que avancemos y que sepamos que hay un mañana, aunque cueste. Yo no prometo ganar la lucha, pero prometo intentarlo todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias. A vos, más bien.